Al parecer, la vida es un poco aburrida, pintada siempre del mismo color, el de la rutina. Entonces decidí, con mis compañeros, irme a la playa, toda una semana aquí, adiós a la rutina, bienvenido a la acción, nos decía un negro con esta canción. Y calamar, calamar, vamos a la mar, a gozar, a bailar, calamar, 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 vamos a la mar, a gozar, a bailar, calamar, calamar. Gritando y desatando y moviendo en la cadera todo el día, bailando tú, parece una feria, André con pasiones, solo distracciones, ni siquiera acaso algunas pasiones. ¿Qué más quiero sol y mar? ¿En qué tengo que bailar? ¿Qué más quiero sol y mar? ¿Y poder la hueva echar? ¿Qué más quiero sol y mar? ¿Y poderme notar? ¿Qué más quiero sol y mar? Y si puedo chupar. Desde que me acuerdo, no he hecho nada, no he descansado, y me he pasado todo el tiempo encerrado, tratando de salir. Entonces decidí, con mis compañeros, irme a la playa, toda una semana, adiós a la rutina, bienvenida a la acción, nos decía un negro con esta canción. Calamar, calamar, vamos a la mar, a gozar, a bailar, calamar, 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 vamos a la mar, a gozar, a bailar, calamar, calamar. He gritando y saltando, y moviendo la cadera todo el día, bailando esto parece una feja, no hay preocupaciones, solo distracciones, ni siquiera acaso algunas pasiones. ¿Qué más quiero sol y mar? ¿En qué tengo que bailar? ¿Qué más quiero sol y mar? ¿Y poder la hueva echar? ¿Qué más quiero sol y mar? ¿Y poderme tostar? Y no te atrases, ven, 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 ven Y no te atrases Y no te atrases